El verdadero emprendedor nace, su genética, su ADN es emprendedor, se trata de características y hábitos de comportamiento que vienen con el emprendedor, ve oportunidades donde otros ven problemas, inicia proyectos, entiende que lo que sucede es el resultado de actuar. Actualmente, según el estudio del Foro Económico Mundial FEN, Colombia y Chile son los países más destacados en el emprendimiento en Latinoamérica y resaltan aspectos en los cuales Colombia cuenta con un 21.7% en emprendimiento y 18.8% en ambición, que es la orientación hacia el crecimiento. El verdadero emprendedor no se siente a esperar un momento ideal para emprender, una oportunidad ideal para crear una empresa. El emprendimiento es una especie de llamado al que no todas las personas responden, es una vocación. Un emprendedor sabe que quiere ser emprendedor, sabe que tiene esa actitud y esa voluntad. Así que, emprende desde hoy. El verdadero emprendedor necesita pasión, capacidad de aprendizaje, determinación, creatividad, persistencia y autoestima. Dime tú quién es así, si no un niño. No, es autónomo, pero autónomo dependiente, dependiente de un sueño, de su idea, de sus clientes. Pero de él, dependen sus colaboradores, sus socios y sus aliados. Sin duda, acompañado. Cuando uno va a emprender, es raro que disponga de todos los recursos, dinero, habilidades, conocimientos, contactos. Y por lo tanto, tendrá que recurrir a otras personas para completar aquello de lo que carece. Aquello de emprender solo, no es demasiado fácil. Si ya iniciaste a recorrer el camino, resaltamos tu decisión, valoramos tu lucha. Si aún no la inicias el día de hoy, aprovecha tu genética, embárrate en el camino, haz historia, cambia tu vida y la de otros. Pero sobre todo, nunca dejes de soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!